¿Qué paso? Aquí está. Un tío vivo gira 30 revoluciones por minuto. David, atento, ¿eh? No, no, no lo hemos hecho. Un tío vivo gira 30 revoluciones por minuto. David, atento, ¿eh? No se miden los ángulos en revoluciones. Y revoluciones por minuto no es por, es dividido. Una revolución son dos pi radianes. Y un minuto son 60 segundos. Lo que estamos calculando es la velocidad angular. ¿Vale? Entonces esto sería revoluciones. Se van con las revoluciones. Un minuto por los minutos. Quedan radianes partido segundo y sería 30 por 2, 60 partido 60. O sea que esto va pi, pi, ¿cómo? 30 por 2, pi. Sí. 30 por 2, 60 entre 60, 1 y queda pi. Pi radianes por segundo. ¿Vale? Calcula la velocidad angular. Y la velocidad lineal hemos visto que es la velocidad angular por el radio. La velocidad lineal te dicen, calcula la velocidad lineal. ¿Vale? Calcula la velocidad岁. Salucía eh. Educaciónframes por dos contrigos. Calcula la velocidad audition. Calcula la velocidad 9. Calcula la velocidad posición. Calcula la velocidad. Calcula la velocidad triste. Calcula la velocidad mundial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.